...todavía eran los chiquitos de Algeciras, Paco y su hermano Pepe... ...cuando ganaron el concurso del Teatro Villamarta en Jerez... ...era el año 1962 y el niño de Lucía tenía apenas 15 años... ...Paco volvió a Jerez una noche memorable, casi 50 años después... ...para entonces ya era venerado como un género... ...un año después de su muerte... ...seis guitarristas han venido a recordarlo. Realmente Paco ha sido el culpable... ...de que hayamos sido guitarristas... ...de que hayamos aprendido a disfrutar... ...de nuestra música y que también... ...nos haya hecho ser muy responsables a la hora de... ...de... ...de hacernos profesionales. Nos invitó, recuerdo que fui a verlo, un concierto descomunal... ...como siempre... ...y luego en el camerino, hablando así, yo era un niño... ...y hablando así con él me dijo... ...me habían dicho que había venido... ...y que había por ahí un par de guitarristas más... ...aquí japonés y... ...y no sé cuánto, no sé qué... ...y me he puesto nervioso, porque... ...siempre que toco delante de los guitarristas... ...me da mucho respeto y me pongo muy nervioso... ...no se puede ser más humilde... ...más inteligente y más genial. Siempre despedía sencillez... ...real sencillez, no falsa sencillez ni humildad... ...sino eso era... ...totalmente verdadero, ¿no?... ...era muy grande en todos los sentidos... ...era como músico... ...yo me atrevería a decir que es el... ...entre los cinco músicos más importantes de la historia... ...de la música española... ...universal, ¿no?... ...como guitarrista era genial... ...como persona era genial... ...como... ...fíjate lo que te digo, como compañero era genial... ...música... ...me gustaría... ...hacer mías unas palabras de otro maestro... ...que me han dado a los Sanlucas... ...que dijo en una ocasión que Paco de Lucía... ...hizo música... ...gusta... ...a las personas que no entienden del flamenco... ...el flamenco, digamos, gusta... ...pero a los que entendemos... ...nos vuelve locos, ¿no?... ...música... ...habiendo pasado un año ya... ...que parece mentira... ...de... ...de que se... ...hubiera marchado... ...pues está... ...más presente que... ...que nunca porque... ...yo creo que ya Paco... ...ha pasado de ser un... ...un guitarrista... ...hacer una... ...una... ...una leyenda... ...Gerardo Núñez... ...estuvo también una noche antes... ...en el homenaje... ...que el Coliseo Sevillano de la Maestranza... ...dedicó al maestro... ...allí estuvieron dos sobrinos de Paco... ...y con ellos... ...las guitarras de José María Gallardo... ...Juan Carlos Romero... ...y Dani de Morón... ...es parte de la herencia impagable... ...del mejor guitarrista del último siglo... ...con lo mucho que yo lo quería... ...con lo mucho que yo lo quería... ...se fue de Nivera... ...se fue para siempre... ...pa' toita... ...pa' toita la vía...